¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Quip Vegetta! ¡777! En el último directo de viernes 13 Y en el día de hoy, nos encontramos En el bando de los supervivientes Estoy escuchando a Jason Cuidadito, nos vamos de aquí Uy, pues bien empezamos, cuidado que está Jason ya por aquí, en serio Vale, de verdad que muchas gracias Por el apoyo que estoy dando a cada uno de los episodios De este juego, y si veo que os sigue gustando tanto Continuaremos trayéndolo al canal Abrimos la ventana, y por favor A ver si podemos escapar, porque me estoy poniendo muy nervioso He cogido algo que no tengo muy claro exactamente Que es, cuidadito, venimos aquí Uy, chaval, esto me lo llevo Yo, si, prefiero, ahí estamos, un tubo En toda la cara, le puedo meter fuerte Por aquí ni nada, necesito algo Para el coche, me encantaría Irme en el coche, que sería la leche Petar dos pasos de ellos A ver, por favor, me estoy poniendo nerviosito, aquí hay algo Por favor, una llave de... ¡Oh, perfecto! Un spray para curarnos, en caso de que Estemos un pelín tocados Uy, chaval, creo que están yendo por Mis compañeros Nosotros nos piramos como que no quiera cosa Y me voy a ir justo... ¡Ostras! ¡Nos vamos al cementerio! Creo que nunca he ido al cementerio O al menos en ningún vídeo, así que de prisa Nos vamos para allá, me encantaría de verdad Ser Jason, lo que pasa que sabéis que esto es aleatorio Evidentemente, no me gusta demasiado jugar En partidas privadas y tal, porque yo digo Que la emoción verdadera, considero que está En el hecho de jugar contra gente, que no te esperas En cualquier momento como va a actuar, ni nada por el estilo Porque, no sé, a mí me gusta más jugar de este estilo Sabes, en plan de que son partidas más complicadas Para mi gusto Así que de prisa, vamos al cementerio Por favor, aunque igual en el cementerio Acabamos, ¿sabes? Creo que en el cementerio Si no me equivoco, porque muchas veces cuando muero Me gusta ver la cámara de mis compañeros Hay un hacha Vamos a echar un vistazo O no sé si se genera aleatoriamente Pero es que el hacha es el hacha, ¿sabes? O incluso escopetas Eso sí que se haría muy bien Venimos aquí No me gusta ese sonido de Vale Y estamos en el cementerio Por favor, que haya gasolina En el típico cementerio siempre hay gasolina Mira, un bote, al menos Un bote de curación y un hacha Vale, el hacha está aquí, el hacha está aquí Pillamos el hacha, esto es otra cosa mariposa Y pillamos el botecito Perfecto El spray de vida Hombre, si ve a Jason igual le clavo un hacha en la cara ¡Oh! Aquí tenemos un osito, tío El típico osito De peluche Asesino Vale Nos tenemos que ir Estoy un pelín nervioso No sé si se puede llegar a apreciar Y ahí enfrente tendría mi objetivo De hecho me voy a quedar aquí quieto un poquito Ahí estamos hasta que me cure Al fondo Ostras En aquella casa donde iba a ir Está Jason Así que lo que tenemos que hacer Es volver a la que estábamos anteriormente Cruzar el agua Si sería lo más inteligente E ir al granero O incluso Justo a la otra punta Estaría otro coche Que podríamos dejar en perfecto estado Y marcharnos en caso de que consigamos Todos los materiales Así que... El juego es complicado Ya os digo que sea el superviviente Está Jason muy chetado Para mi gusto Sí, la verdad que es un personaje Muy chetado Pero igualmente se puede conseguir Muchas veces Hemos escapado Así que si se puede Pues está ahí la cosa La cosa es que sea como en la peli Y doy por hecho, ¿no? Que en plan de que... Sabes, tú digas, ostras Estoy en bastante desventaja Contra un tío Que es inmortal Como quien dice Vale, vamos por allí Aquí enfrente Necesito un teléfono O algo así curiosillo Vale, encendemos la linterna Que sé que Jason no está por aquí de momento Ostras, nunca he entrado en esta casa, tío Ahí está nadie ¡Oh! ¡Aquí en la casa de Jason, chaval! Estamos en la casa de Jason Un hacha... El hacha de Jason Me lo llevo Vale Aquí está tu madre, ¿verdad, Jason? Aquí está tu mamaita Vale Le voy a cortar la cabeza a su madre Le voy a cortar la cabeza a tu madre ¡Oh, chaval! Diréis Ostras, nunca había visto a alguien Cortar la cabeza a la madre de Jason Pues ahí estoy yo Vale Nos piramos Apagamos la linterna Ostras, chaval La casa de Jason y el cementerio Ya tengo título Vale Nunca me había visto pillar Y creo que hoy va a ser el día No sé por qué Esa sospecha que tienes en el cuerpo muchas veces Y por aquí no puedo ir Madre mía, la que estamos liando, por favor Hay que dar toda la vuelta Es que ya os digo que me he metido En una zona que desconocía por completo Me estoy agobiando Imagino que vosotros... Bueno, vosotros igual no ¿Vosotros os gusta verme sufrir? Vale Aunque tengo unas ganas tremendas Antes de que me toque de nuevo Jason Tío, en plan de decir Ostras, es que me voy a hinchar Y de hecho tengo preparado Eh... A nuevo Jason Por así decirlo Quiero... Cuidadito Jugar con el nuevo Jason Vale, 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 vale Despacito No le veo ahora mismo Mis compañeros están enfrente No sé tío No sé tío Eh... vale Según esto Tengo a Jason enfrente Me piro Adiós, muy buenas Lol, lol, lol Que está viniendo por mí ¡Oh! Lo sabía Lo sabía Lo sabía Sabe que estoy en casa de su madre Claro, dice ¿Dónde está mi mamadita? Vale, estoy aquí Mis compañeros, compañeros Vale, mis compañeros están aquí Ha pillado mi compañero Hasta luego Adiós, muy buenas Ayudin SOS SOS Oh Que viene Jason Que viene Jason Yo me voy por el agüita tan feliz Vale, este tío se va a la casa esta Yo me piro, chaval Cuanto más dejo mejor No me gusta la musiquita Como que cha 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 Ha muerto ¿Ha muerto mi compañera? Si, si, ha pillado, ha pillado Si solo quedamos Madre mía, tío Estamos muy muertos, eh No, no conviene cruzar el agua Pero creo que este Jason en el agua Es más lento Ostras Ostras Tampoco estoy muy seguro Me da miedo hasta mirar para atrás Ya veréis como me pillan el agua Esto es lo más absurdo ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! Mejor no en el agua ¿Qué pasa, Jason? ¡Ah, por Jason! ¡No! ¡No! ¡Jason, no! ¡Jason, que soy buena gente! ¡Me cago en ti, Jason! ¡Hijo mío! ¡Oh! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Qué susto! ¡Ostras, Pedrín! ¡No! ¡Esto no puede quedar así! ¡Otra partida! Nueva partida que comenzamos Y deprisa Aquí siempre tenemos esto Perfecto Estamos al menos armados Necesito irme de esta casa lo antes posible ¿Por qué? Esta casa es la típica casa Donde viene Jason directito Yo al menos... ¡Wow! Vale, escopeta ¿Qué pasa, Jason? ¡Vente si quieres! ¡Vente si quieres! Tengo una cosita para ti Vale, subimos ¡Ostras, Pedrín! Vale, creo de verdad Que la anterior partida Era la madre de Jason Es que no lo sé, eh Igual me equivoco Creo que era la madre de Jason La cabeza esa Vale, por aquí despejado Perfecto Venimos a este lado Está la compañera mirando Pues yo no estaría demasiado aquí Porque... ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Escucháis eso, no? Venga Pues nos piramos ya Echando leches ¡Hasta luego! Mira, yo soy feliz Yéndome de esta casa Y punto ¡Hasta luego! Me voy a la cabaña que hay detrás Y ya... ¿Sabéis? Ya nos vemos otro día ¡Hasta luego, Piera! Vale ¿Venimos por aquí? ¡Fuch, chaval! ¡Fuch, chaval! Abrimos De verdad que este personaje me encanta En comparación con el otro El otro lo quería probar Y ya os digo que no me gusta mucho Pero este es mucho más ágil Y tiene más velocidad Por aquí nada ¡Ostras! Cuidado que escucho ya las vocecitas Ya que tal estamos Pillamos esto Ahí lo llevas No tengo más espacio O tengo demasiado espacio alimentario Así que me da igual Uff, estoy tenso, estoy tenso, tío Vale, abrimos aquí ¡Oh! ¡Perfecto! Como un transmisor Es que no sé muy bien exactamente qué es Ah, esto creo que es un walkie-talkie Para hablar con los otros jugadores Por cierto Que antes me había dado cuenta Ah, mira, ahora les escucho Vale, esto por aquí nada Venga, nos tenemos que ir de aquí Nos tenemos que ir de aquí Nada de interés de momento Vale Ahí estamos Bloqueamos puerta Y salimos por la ventana Ah, vaya, pero no puedo salir Pues salgo por esta ventana Uy, aquí no hay nada, ¿no? Ostras ¿Jason? 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 Vale Uh, Jason se ha ido Escucho, escucho el tintineo y tal Pero creo que aquí no está Nos piramos Vale, Jason está en la otra caseta Jason está en la casa grande Lo que os dije Es que esa casa, chaval Esa casa es mortal Vale Y parece que va a venir por acá Jason, yo sé que vas a venir Tú y yo lo sabemos Nos vamos a enfrentar a Jason, chicos En muy poquito tiempo Vale, echamos esto Esto por aquí es seguro Perfecto Uy, esos gritos Escucho el grito de mi compañera diciendo Uy, acabo de pillar Vale, dejamos esto Los petardos de momento no me interesan Vale Y nos vamos por aquí Esta habitación Vale, por favor Que hay algo, que hay algo, tío No entiendo que no haya nada Es que estamos haciendo mala suerte hoy No, lo siguiente Aquí ya hemos mirado Los petardos de las narices Y nos piramos De verdad Que mala suerte Lo que estoy teniendo hoy Al cementerio otra vez Es que paso No, no, no Me voy a ir con mis compañeros Siempre y cuando pueda Voy a intentar irme con mis compañeros Que están justo a la derecha Entonces Ostras 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 Ostras, ostras Me huele que Jason anda por acá Nos vamos Tío, no puedo tener tan mala suerte Hasta luego Jason Vale Nos piramos Compañeros Si estáis por ahí Estoy yendo para vosotros Vale Están ahí al fondo No es bueno ir por la autopista Porque te pueden ver Pero es que Si no el camino No se cual es Vale Seguimos por la autopista Y el desvío a la derecha Por la señal de prohibido Ay, 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 ay Vale, ahí veo una casita Ahí tenemos un compañero Compañero Y somos iguales Somos gemelas Así se confundirá Si va por uno No va por otro Vale Necesito un teléfono Algún centro de comunicaciones O algo Mis compañeros están empanados Posiblemente no sepan dónde está Así que a ver aquí Todas estas casas Doy por hecho que han mirado ya A ver si las moscas Voy a mirar yo Va a ser que sean los típicos Sabes que te confías en ellos Y te la lían Y no han hecho nada Vale Por aquí despejado Necesito Lo de las comunicaciones Uuuuh Salimos Voy a tener que… U.S. Lo habéis escuchado, no? Ah� Jason está muy cerca Oh porque Sí Sí, sí Muy cerca está Jason A ver ¿Qué tensión, tío? Vale, me voy a quedar quieto un poquito Come on man Come on, come on Vale, me voy a quedar aquí Vale, me voy a quedar aquí De momento I am Uff Lo habéis visto, ¿no? Ahí está Jason Chicos, por favor ¡Aaah! Que viene Jason, por favor, chicos Que viene Jason, vale Ostras, ostras Jason, no vengas No vengas, Jason Tengo un cepo, Jason Y no dudaré en usarlo ¿Por qué puerta aparece, Jason? Por la puerta A, por la puerta B, tenemos un compañero cerca Esto lo voy a... Ah, no, esto se puede abrir sin más Esta casa es grande, esta casa es grande Por la parte de atrás tenemos un compañero, eh Se está yendo por el bosque, ostras, si esto es un baño Uh, uh, uh Jason, tranquilízate, por favor Un teléfono Vale, esta es la casa del teléfono Uh, perfecto, 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 chicos Esta es la casa del teléfono, podemos llamar a la policía Podemos llamar a la policía, vale Cuidadito, eh Tiene que haber un generador por aquí cerca Tiene que haber un generador cerca Aquí está, aquí está, aquí está Vale, vale, bien, 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 bien Bien, 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 bien ¿Vale? Ostras, chaval, que tensión No, 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 que me pongo nervioso Vale, Jason, tranquilito, Jason Vale Vale Ha muerto un compañero Escucho el grito, vale Vamos, por favor, que estoy muy nervioso Vale, lo tenemos, lo tenemos, chavales Entramos por aquí Deprisa, sube, 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 sube Vale, vale, vale El teléfono está aquí a la izquierda ¿Qué? Hola ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El teléfono, el teléfono Uy, qué susto, me he pegado leches Estoy poseída Ya lo sé, ya lo sé, vamos ¡Policía, policía! Mis compañeros son unos pargueras, por favor No Vale, vale, que no es una bromita Vamos Claro, claro, ayúdadme, ayúdadme Y ahora viene el compañero Buenas horas, mangas verdes ¡Ahí estamos! Qué cracks estamos hechos, tío Vale Me tengo que salir de esta casa Bueno, esa casa me voy a quedar en ella, pero Oh, no, 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 no Por aquí no se puede salir Vete, vete, vete tú, chaval El tío este Te parto la cara Vale, claro, si queda conmigo Tienes que optar al tía Vale, 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 tenemos que irnos de esta casa Pero venir luego Es decir, esta va a ser la casa del despiste Vale, aquí ni nada ¡Una llave, la llave del coche! Por favor, tenemos la llave del coche, niño Cuidadito que la cosa se pone interesante Vale, cogemos la trampa No, la estoy poniendo, es que soy tontísimo Bueno, pues en fin Estoy muy nervioso, tío Disculpad si me veis nervioso Es que estoy muy nervioso, eh Es que no me deja coger la trampa como tal Ahí la dejo Por aquí no voy a salir, que me pincho Vale, escucho a esta gente hablando Ostras, tío, estoy La verdad que, disculpad si me veis muy nervioso Pero es que lo estoy, lo estoy Es que ahora vivo lo estoy Vale, salimos de aquí Ok, este puede ser un muy buen lugar Vale, este puede ser el lugar perfecto Vamos a sellar la puerta Vamos a sellar la puerta Esta puerta la sellamos Vale, ponemos esto Perfecto Y aguantamos aquí, tenemos que aguantar La chica, este y yo tenemos que aguantar aquí Como sea Me iba a salir, pero visto lo visto Casi, prefiero aguantar aquí un poquito Y luego pirarme Y luego pirarme Habéis escuchado los gritos, ¿no? No, no, la vengala no la quiero Vale, ahora tengo una escopeta ¿Qué puede pasar con una escopeta? No os acerquéis todos a mí No entréis todos por la ventana Que asqueroso Que está en mi zona segura Que está en mi zona segura Le puedo meter un tiro en toda la cabeza al tío Guardamos, guardamos Somos buena gente Y esta que hace con las puertas La llaman la señal de las puertas Vale, esta puerta está bloqueada Perfecto, por aquí podríamos salir Necesito saber cuál es la... voy a abrir todas las ventanas, ¿sabes? Para tener escapatoria fácil En caso de que venga Y aguantamos, ¿eh, chicos? Ahora tenemos que aguantar No te vayas, asquerosa, que nos ha dejado todos vendidos Pero vente aquí En fin Cuidadito, se está yendo a otra casa Yo, mira, voy a guardar la energía Para cuando tenga que esprintar Porque estoy viendo que la policía o aparece aquí a la derecha O a la izquierda del mapa Tenemos 50-50, 50% Y yo ahora mismo me decanto más porque aparezca a la derecha Que siempre me toca a la izquierda Chaval, que ha habido como un flashback ahí Que flipas No me gusta esa musiquita nada, tío Vale, espérate, me voy a meter en el armario Ahí estamos Y aguantamos aquí Ahí, ahí, ahí se supone que no Que no soy visible en el mapa Y ahora salimos Ay, Dios mío, que estrés Estoy con los cristales que me he partido toda la cara, mancho Vale Estamos aquí Mi mamá no quiere jugar Escopeta en mano Vamos, Jason Cuando tienes la escopeta, por cierto, no te puedes mover Lo acabo de aprender ahora mismo Chaval Vale, yo de momento estoy feliz Es decir, por favor policía, un minuto Dos minutitos para... Vale, vale, vale Se está yendo a por un compañero, yo no quiero saber nada Yo no quiero saber nada Me fastidiaría mucho Que llegase un punto En el cual Llega la policía y no llego yo hasta la policía, eh Que me ha pasado alguna vez, vosotros no lo habéis visto Pero me ha pasado Aguantamos, esta vez si me pasa ya estoy grabando así que Quedará constancia Estoy aquí escondido Estoy feliz y escondido ¿Por qué me escondo aquí? Porque en la casa Si nos quedamos aparece como demasiado marcada Así que aquí de momento En el bosque me siento seguro Ahí enfrente se viene una caseta A la cual podría ir Pero está ya demasiado lejos y cerca de los coches, no me interesa Vale El camino a seguir debería ser Justo por ahí enfrente, ¿no? Sí Vale, vamos a ir para allá Despacito Despacito Volvemos para acá Igual de despacito No, 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 no Jason Dios Un minuto para que llegue la poli Pero mis compañeros no han hecho nada macho Pero yo te puedo decir Voy a llamar Oh Digo Su madre No, vete, vete, vete que me ha pillado a 30 segundos de la policía no me lo puedo creer no me lo puedo creer y me quema la cabeza dios qué susto he sacado la escopeta sin saber por qué calcinado estoy bien bien ostras tío a un minuto de la policía por favor a un minuto de la policía chicos hay señor de verdad no pues hoy no ha sido el mejor día no quedan dos dos compañeros al menos imagino que alguno de ellos se conseguirá salvar digo yo no me queda un minuto para que no ni un minuto ya aquí creo que voy a dejar el episodio hoy hoy no para que veáis no todas las partidas se pueden ganar hay otra que por más que lo haga perfecto este pilla de imprevisto y zazca no sé por qué puerta iba a entrar este tío que se va a salvar el listo que listo es el tío que suerte tiene ser de tener un compañero que te llama la policía y pasas de mí chaval pero bueno el próximo día continuamos con más como siempre digo si dais me gusta pues agradece mi amiga que se va a librar alegra al menos que se salen y compañeros a es todo sea por ayudar a mi compañía no mira lo que lo pide que lo pide un compañero post postros pues nada mi compañero se ha conseguido salvar y eso se quedaba diciendo en qué momento chicos ahora sí que si hemos conseguido a un compañero el próximo día nos vemos con más muchas gracias por apoyar esta serie y si veo que os sigue gustando mucho continuaremos trayendo más vídeos y ya sabéis que es complicado una partida si hoy mira justamente era dos que hemos estado ahí 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 y finalmente hemos pillado un poquitín un besazo y chao chao uff tío qué tensión no 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 no